Mariela Cadero Cadero Y va, y va Y va Y va Y va Se va a vergirar el mira Se va a vergirar el mira 3 Ya se lo saben, muy fácil. ¡Abrazamos el mundo en el medio! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera, cadera 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 2 1 1, 2 2 Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida y conmigo de la vida, quiero volver a la vida. Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida y conmigo de la vida, quiero volver a la vida. Sabes que viviré, estoy hasta el vuelo, porque si te sientes algo así, pero te tienes un mar. ¡Suscríbete al canal!